Amigos, la portada de esta semana es una portada en un contingut que a nosotros en Revista de Sociedad nos agrará contarlos de cuando en cuando. Y es que la vida hace nos presenta el código ICTUS, que son las claves para conocer y prevenir los efectos del ICTUS. Para que puedan entender un poco mejor de qué va a ser en este vídeo. No hice caso a las indicaciones de mi médico. Tenía la tensión por las nubes. El colesterol alto. Y no me cuidaba. Tuve un ICTUS. Y ahora apenas me valgo por mí mismo. Si pudiera volver atrás. Efectivament, a tots mos ha tocat de prop i tots que neixem alguna persona que ha partit alguna volta un ICTUS. Pues no me va a hablar de eso. Y en particular, tenemos hoy desde Avidace a Cristina Jatiba, neuropsicóloga. ¿Qué tal? Cristina, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Bienvenida a la Revista de Sociedad. Bienvenida. Encantada. Y nos acompaña también Godofredo Valero, vocal de Avidace. Y afecta también, ¿no? Afecta, sí. Pero dos voltes afectados. Me va a ocurrir el 7 de marzo del año pasado, pero antes me va a pasar dos microinfartos. Pero en esto tiene mucho que ver con la rapidez. La doctora que me llevó a la hospital clínica tardaba 7 minutos y desde el taxi activaba el código ICTUS. Si ya me estaban esperando, claro, me atengueron en 7 minutos. Me demandabas, Godofredo, abans de descomenzar, que en Castellà te podías empoderar mejor. Sí, me han echado mejor. De gutas o, ¿no? De gutas a Lictus y a tu vaso a altura a la hora de hablar en este momento. Una pequeña lenguaje no está en cara... No hay problema. Hablemos en castellano. Hablamos en castellano. No hay problema. Hablamos en castellano. Cristina, efectivamente. Bueno, el código ICTUS que se presentó el pasado 11 de abril en el IBAN, que se quedó pequeño, además, ¿no? Sí, sí. Un evento. Claro, para algo tan importante como esto. Fue un evento que, bueno, era a nivel pequeñito, pero nos dimos cuenta de que había una gran repercusión, de que había mucha gente que quería más información acerca de lo que es el ICTUS, ya no solo por el paciente, sino también por el ámbito familiar al que afecta. Y, bueno, decidimos desde IBAN proponer esta charla, este código, para dar pautas, dar reconocimiento de lo que es la patología y servir de red de apoyo para aquellos pacientes y familiares que nos pudiesen necesitar. Pero todos tenemos cerca a alguien que le ha pasado, ¿no? Sí, sí. Además, es que el ICTUS es la enfermedad más desconocida por mucha gente. De hecho, es el primer caso de mortalidad en España para hombres. Ni infartos, ni cáncer, el ICTUS. Y luego hay una cosa que la mayoría de la gente desconoce, que es que el ICTUS afecta al familiar tanto o más que el Alzheimer. O sea, que el familiar tiene que estar muy implicado. Y psicológicamente preparado también, ¿no? Psicológicamente preparado, ¿vale? Pero además muy implicado en la recuperación. Porque, de hecho, mi mujer ahora está en el paro y desde que mi mujer está en el paro y estamos más horas juntos, yo he adelantado mucho más que en todo el año pasado. Mi mujer está en enero desde el paro y a mí se me ha notado un aumento progresivo muy grande. Claro, no a todo el mundo le afecta igual, ¿no, Cristina? Exacto. Depende mucho de qué arteria o qué vaso sanguíneo se haya producido el ICTUS, ¿no? Ese coágulo, esa oclusión de la arteria o de la vena normalmente. Y el tamaño de la duración que se haya tardado entre que el paciente padece los primeros síntomas, que identifica los primeros síntomas y acude al servicio de urgencias. Ese tiempo es crucial para determinar el grado de la patología. Hay que mencionar que un tercio de los pacientes que padece ICTUS le quedan secuencias leves. El otro tercio secuelas moderadas. Y el último tercio no logra superar el ICTUS a causa de complicaciones adheridas a la persona. Ya que dicen, sí, bueno, todos tenemos papeletas, ¿no?, para que nos dé el ICTUS, pero se suele dar normalmente a personas mayores de 60 años. Y es crucial la rehabilitación, como comentaba Godofredo, y el apoyo familiar que estén detrás apoyando, porque el paciente cuando sufre ICTUS la nivel anímico baja y necesitan apoyo por parte de distintos tipos de profesionales. Rehabilitación no solo física, sino también psicológica, claro. Sí, sí, sí. Yo desde la neuropsicología hacemos neurorehabilitaciones desde los síntomas que aparecen en el lenguaje, a nivel motor, de la comprensión, del habla. Y no es solo trabajo nuestro, es que todas las cosas que se puedan hacer para estimular al paciente durante el periodo de rehabilitación las puedan hacer ya en el centro o bien en el caso afortunado de Godo, que su mujer ha podido estar ahí detrás ayudándole. Godofredo, al decir yo la rehabilitación no solo física, sino también psicológica, rápidamente has dicho sí, sí, sí. Sí, sí. Vamos, lo tienes claro. Es que lo tengo muy claro. Pero además, aparte de la ayuda, en mi caso de mi mujer, espléndida, ¿vale? El paciente tiene que poner todo de sí, o sea, no es me siento, veo la televisión y ya está, no. Hay que hacer ejercicios de escribir, hay que, dijéramos, jugar, porque es como, empieza como un juego, pero realmente es muy hábil el brand trainer en el ordenador, porque te pone muy a prueba pues reflejos, números, rapidez al contestar, pero eso lo tienes que hacer todos los días, no cuando ya te encuentres bien dejarlo, no, no, cuando te encuentres bien lo sigues haciendo. Vale, nos hemos ido ya un paso más adelante, pero el código ictus en sí… El código ictus, bien, el código ictus se trata de analizar que la persona sea capaz de detectar qué síntomas está teniendo para poder acudir al centro sanitario, que es normalmente pérdida de movilidad de una parte del cuerpo, visión borrosa o pérdida total de la visión, un dolor brusco y repentino de dolor de cabeza, que no es el que reconocemos como habitual, sino que es más fuerte, y puede haber un desprendimiento, un desmayo, una caída. Bien, ya llega el paciente al hospital, se le hacen los protocolos necesarios, si el ictus no se consigue deshacer mediante medicación, porque está el coágulo ahí obstruyendo el riego sanguíneo al área cerebral afectada, pues se produce la muerte neuronal y entonces ya estaríamos en el proceso de rehabilitación que hemos comentado antes, y ¿qué hacemos? Porque sí que he comentado antes que todos tenemos papeletas, ¿no? El código ictus se trata de que no juguemos más con las papeletas, porque todos tenemos, sino que hay ciertos factores que se pueden dividir en tres bloques, que son los factores de salud, los factores de los hábitos de consumo y los hábitos de vida, ¿vale? Los factores de salud que nos predisponen a todos a padecer un ictus, pues son que haya una hipertensión arterial, que haya una diabetes, que haya antecedentes o enfermedad cardiopática y que haya diabetes. Los hábitos tóxicos. Claro, el colesterol evidentemente, ese gran compañero muchas veces con el que trivializamos y olvidamos, ¿no? En muchos casos, es decir, bueno, sí, tengo un poco de colesterol, pero no pasa nada. Pero no pasa nada. Pues bueno, pues va a ser que sí que pasa, ¿no? Claro, va muy acompañado al hábito de vida saludable, de la alimentación, del deporte, de cómo la persona se mantiene activa, porque es muy importante que ya no solo la edad cronológica, sino más bien la edad biológica. ¿Cómo estamos por dentro? Porque sí, puedo tener 55 años y no estar en edad de riesgo aparentemente, pero ¿cómo está mi cuerpo poder dentro? ¿Lo he cuidado o no lo he cuidado? Esos son factores muy importantes y que desde el proyecto de Avidace estamos incentivando a que la gente sea consciente realmente de que hay que hacer un papel en la prevención, que conozca lo que es el ictus y que luego sepa que tiene unas ayudas y que desde Avidace les podemos facilitar el conocerlas y estar en el apoyo para lo que ellos necesiten. ¿Cómo trabaja Avidace? Avidace trabaja desde el conjunto de profesionales, pacientes afectados que han vivido su propia experiencia y familiares que están allí para orientar. Un paciente que ha sufrido ictus puede ir a Avidace, se le hace una valoración por parte médica, neuropsicológica y luego tanto pacientes como familiares hacen de acompañantes de apoyo, hay apoyo de grupo, ¿no? En eso, Godofredo, igual puede explicar ahora un poquito mejor. Sí, unos cuantos afectados hemos formado una asociación porque, como tú sabrás, seguridad social. Mientras estás en el hospital, yo no tuve queja, pero cuando me pasaron a la doctora de consultas externas, realmente conmigo lo hizo muy mal, ¿vale? Porque ni logopeda, ni fisio, ni nada de nada. Me tuve que ir al IVAN y el doctor José Mazón, junto con mi mujer, son los que han hecho y mi persistencia en los ejercicios han hecho que yo vaya para arriba porque el ictus no va a poder conmigo. Yo tengo que pensar que yo voy a poder con el ictus. Siempre hay que pensar positivamente. Entonces, la asociación va a orientar al afectado y a sus acompañantes, ¿vale? A su familia, porque afecta tanto al acompañante como a los hijos. La forma de tratarlo, ¿no? Entonces, la asociación directamente está dirigida a informar, a dar consejos. Tiene un cuadro médico para orientar hacia qué zonas. Pues uno, a lo mejor, si ha perdido mucho el habla, tendrá que ir al logopeda. Y el que ha perdido movilidad, pero conserva el habla, tendrá que ir al fisio. Luego, también, tenemos rehabilitación física, psicológica y cognitiva, que es muy importante. En este caso, ¿todos los ictus son recuperables en el mismo grado? No, no todos los ictus son recuperables en el mismo grado, porque depende del grado de muerte neuronal que haya habido. Sí que se puede hacer cierta mejora en las áreas que han sido afectadas, pero hay veces que, debido a la gravedad de la fuerza con la que llegó el ictus y invadió la área cerebral, el paciente no puede recuperar el mismo grado de nivel de vida que tenía antes. Y eso es un periodo de aceptación, de asimilación de la patología, y ahí el apoyo psicológico es imprescindible. Y, como comentaba Godofredo, la estimulación cognitiva ha de ser directa, porque cuando hay ictus hay deterioro cognitivo. La memoria, las funciones ejecutivas, que son la capacidad de planificación, de hacer un diálogo coherente, todas estas cosas son áreas afectadas normalmente por el ictus y que desde la asociación trabajamos. Nos quedamos sin tiempo y no quiero que nos despidamos sin dar algunas señas o alguna forma de contacto con la asociación, por favor. Claro. Antes quería puntualizar yo. Rápidamente. A mí se me ha quedado un daño cerebral en la memoria a corto plazo. Sí. El resto lo estamos recuperando. Y para conectar se podría entrar en www.avidace.org. 3W, AVIDACE, es en nube, evidentemente. AVIDACE.org. Org. Org. ¿Vale? Perfecto. Y el teléfono es el 611-072-457. Lo veo muy ágil a Godofredo con los números, Cristina. Está estupendo. Y también es decir que trabaja muchísimo y es muy constante. Mis sudores me cuesta. Claro que sí. Yo ahora ya he empezado a andar porque me encuentro con... Pero al principio era muy dificultoso y a veces se puede llegar hasta a perder la fe, cosa que no hay que hacer. Como apuntabas antes. Es que al intus yo tengo que añadir que tengo una invalidez absoluta al 100% en la columna vertebral. Bueno, pues mira, razón de más para decir que el trabajo que estás haciendo te está surgiendo de efecto. Exacto. Porque vaya, Cristina, desde luego lo he estado haciendo muy pregúe. Entonces, anecdótico, yo empecé a pasar 50... Sí, sí, no, acaba, acaba, Godofredo. 50 garbanzos con el dedo de un recipiente a otro. Y he acabado pasando 50 granos de arroz. De arroz. Con una mano y con la otra. Con lo cual la sensibilidad se mejoró mucho en ese sentido. Godofredo, gracias, enhorabuena por el trabajo que estás consiguiendo, por lo que estás consiguiendo y muchas gracias. Gracias a ti por escucharnos. Cristina, gracias por acompañarnos en el día de hoy. Gracias, yo suelo concluir que quería darles a los espectadores una información de un libro. Sé muy breve, por favor. Sí, nada, libro que se llama Inútilmente guapo, mi batalla contra el ictus. Es una autobiografía de Jorge Martínez Reverte y él explica perfectamente el proceso tanto del paciente como del familia. El proceso del ictus. Y desde aquí, muchas gracias por invitarnos. Cristina Jatiba, muchas gracias. Enhorabuena. Godofredo Valero, muchas gracias y lo mismo. Enhorabuena. Gracias a todos por estar aquí. Desde Avidace a Mingut a contarnos el código ictus. Ya saben que en abidace.org pueden tiender más información sobre esta asociación y también sobre esta enfermedad. Es muy importante, no la descuiden. Femos una breve pausa publicidad y tornemos rápidamente en la revista de sociedad. Fins ara.